pero defendió la justicia, esos carajos deberían darle dos tiros, dos tiros, pan coño, no importa la edad, si viene a los papás, dos tiros a los papás y creo en Dios, pero no creo en mucha mierda que me hablan para convertir mi fe y mi creencia en un hombre blandito y cuando Jesucristo decía, eso hay que interpretarlo, cuando Jesucristo decía que puso la mejilla para que le dieran el otro lado Cristo lo que andaba era buscando la justificación de su condena injusta, de que ellos entendieran, que los romanos entendieran que su problema no era el conflicto físico contra el imperio romano, Cristo se dejó dar esa galleta para mandarle un metamensaje miren, ustedes me están provocando físicamente, yo soy Dios y puedo mandar a buscar un ejército y romperle la nalga a ustedes pero yo vengo con otra misión, yo vengo realmente, primero hacerle ver a ustedes que la guerra mía no es de este mundo pero quieren traducirnoslo a nosotros, que nosotros seamos pendejos, que nos den un lado, una galleta en un lado de nosotros de que porque Cristo, no, Cristo fue otra cosa, fue otro mensaje, Cristo mandó otro mensaje, fue otro mensaje que él mandó estos carajos que les robaron a la profesora, que les robaron la cartera, vamos a ponerle la otra cartera para que ellos se lleven, no, 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 dos tiros coño, dos tiros para que no crezcan porque decía Fidel Castro, yo prefiero matar un delincuente y no un delincuente matar 10 entonces yo decía Fidel, la frase era, Fidel decía, yo mato 10 delincuentes porque 10 delincuentes son capaces de matarte 100 gente, entonces vamos a matar 100, 10, 10 delincuentes entonces realmente, si alguien encuentra documentos con el nombre de la profesora Dolores Ten no va a ser un favor, porque señores, no solamente fue el dinero que se llevaron es la incomodidad de buscar cédula, de buscar tarjeta, de buscar, yo encontré a esa profesora hoy realmente llena de tristeza, hay una llamada entonces, esa situación, esta flojede, esta actitud, esta democracia floja por eso yo no creo en Luis Sabinader ¿por qué? porque Luis Sabinader no es la democracia, Luis no es el sistema Luis es un individuo que hasta está haciendo la vaina bien pero en política, si no hay un sistema fuerte como en Singapur si no hay una actitud realmente política como el presidente del Salvador si no hay una actitud política como el presidente Duterte aplicando para fortalecer el sistema aquí nosotros cada día estamos más flojos puede ser que Luis tenga intenciones pero no veo dureza en el sistema no veo fortaleza en el sistema y Luis por sí solo lo único que serviría Luis es para reelegirse lo que le pasó al PLD el PLD, Juan Bolo que intentó fue crear un sistema no corrupto no un Luis, no un Danilo Medina Juan Bolo trabajó esa vaina para crear un Danilo Medina flojo, un hombre que incentivaba o un Leonel Fernández que con un maldito lenguaje bien florido, bonito lo que creó fue en 20 años una democracia corrompida y floja eso fue lo que hizo Juan Bolo creó una situación floja y hoy estamos pagando las consecuencias Luis podrá ser buena gente pero el sistema cada día está más flojo y por eso los maleantes cada día actúan con mayor facilidad miren hoy entrando a la iba para la farmacia San Pedro ahí en la farmacia San Pedro está una casa de cambio ahí está la farmacia San Pedro como ustedes saben que las leyes dicen que los edificios en el centro de la ciudad hay que hacer el parqueo pero aquí se viola esa vaina aquí cualquier agente que te construye en el mismo camino de la carretera y después te ponen tubo mamey para que nadie se pare pero él está violando la ley la misma gente de amé nunca va a servir para nada amé no va a servir nunca para nada porque amé no va a atacar a los dueños de los edificios que lo hicieron mal la ley dice que hay que hacer parqueo y cada día hacen más construcciones sin parqueo y después que hacen el parqueo hay que permitirle aquí hay centros de salud que no tienen parqueo y después que hacen los malditos centros de salud ponen cosas para que nadie se pare pero si ya violaron ellos la ley esto es un desorden Luis Sabinader y el PLD están construyendo un maldito desorden entonces hoy cruzando ahí la San Pedro ahí viene un señor y va a doblar y podía doblar pero había un carro negro y él podía doblar pero él había un carro negro y él quería pasar sin que el carro negro estuviera ahí el carro negro se echa un poco para que él pueda pasar pero el tipo se quedó detrás del carro negro porque no quería pasar pero que el carajo se molestara y se echara un poco para adelante y aún así la gente le decía pero usted puede pasar loco por decirle el maldito animal usted puede pasar por ahí pero el tipo del carro negro optó por irse a donde quería el que venía atrás a donde quería que él se parara y yo cuando terminé mi servicio en la farmacia le toqué la puerta al del carro negro a ver para darle decirle gracias te felicito porque el carajo de atrás te pudo haber provocado porque tú hiciste todo el esfuerzo para que él pasara por él quería que tú te quitara de ahí y sorpresa mía era un muchacho como de 20 a 21 años y no era un muchacho medio flojo era fuerte y te felicito le dije mira te felicito tú hiciste realmente lo correcto pero esto es un desorden de sociedad este es un maldito desorden una vaina terrible 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 a hoy en el show del mediodía estoy viendo que hubo un fraude en la lotería nacional ¿por qué se da ese fraude? no con los peledeístas ah porque los peledeístas dejaron un sistema de corrupción flojo una cultura hacia la corrupción dejaron dejaron los peledeístas y fue sorprendente que yo estoy creyendo que era de la época del pelede yo estoy creyendo Gracias.